También en Jalisco cambiaron de opinión. El gobierno se unió a la distribución de los polémicos materiales educativos tras ser revisados por docentes. Con uno, Omar Hernández, corresponsal en Jalisco, informa. El gobierno de Jalisco informó este martes que los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública sí se entregarán a los estudiantes de la entidad luego de contar con el sustento legal para iniciar su distribución. De manera enfática, rotunda y categórica, no existe impedimento alguno para que los libros de texto gratuito que la CEP les proporcionó sean distribuidos y entregados para el ciclo electivo 2023-2024 en las escuelas de su entidad. Los nuevos libros fueron revisados por más de 78 mil maestros, quienes avalaron en su mayoría los contenidos detallaron desde la Secretaría de Educación Estatal. La Universidad de Guadalajara fue sumada al análisis y para ello se conformó un equipo de especialistas en materiales educativos. Lo primero que habría que decir a todos los padres y más de familia es que es falso que haya una erotización o una hipersexualización en los libros de texto. Y lo segundo, que se ha discutido mucho también, después de revisar palabra por palabra los textos, no hay un claro adoctrinamiento ideológico en estos libros de texto. Y eso creo que es lo que más ha preocupado al país, lo que ha estado en debate. Con ello, la máxima casa de estudios de la entidad determinó que aunque los nuevos libros de texto tienen errores, deben estar en las manos de los estudiantes. El rector de la Universidad de Guadalajara hizo un llamado a los padres de familia a no caer en falsas noticias sobre rumores que han circulado en internet sobre los libros de texto. Han usado imágenes de asociaciones de España para tratar de asustar a la gente. Han dicho que libros que son de secundaria para adultos son niños de primaria, son libros para primaria de niños. Se ha mentido mucho en todo este proceso en las redes sociales. Mientras los libros de texto llegan a las escuelas, en las aulas se trabaja con materiales y dinámicas accesibles desde una plataforma digital para los maestros en la entidad. Con uno, Omar Hernández. Gracias por ver el video.